Hey bien chicos y bienvenida chicas a un nuevo video en esta ocasión estamos en otro juego independiente En esta ocasión estamos en el juego Billy's Dreams Es un juego donde acompañamos a Billy a enfrentar algunos temores que crea su subconsciente Creando algunos monstruos y cosas de ese estilo pues en sus sueños suponemos porque se llama Dream Entonces al parecer tiene que ver con los sueños Estaría bien que se ciclara la música, ahorita tenía la música del juego pero se acaba de terminar Desarrollado por Haas, podemos decir que es Haas, no estoy seguro pero vamos a decir que es Haas Música por Cristian Iván García Conte y especiales gracias a José Saúl Guerrero Serrano y Lelio Alejandro Olarte Bueno es como un juego plataformero, tienes que ir avanzando, salto, movimiento, mecánica central es verdad Vamos a ver que más tiene para nosotros, por lo visto es un juego que se adapta a la pantalla del móvil Ahorita como que no se ve adaptado bien pero ya como que ahora si se ve un poquito más rectangular Se ve como pues esa aura color negra no sé realmente para qué será pero bueno Tenemos el ataque, vamos destruyendo algunos enemigos, esa cosa es como un dash supongo Aquí podemos saltar, bueno no está tan malo el salto sabes Ojo, ojo que nos dan otras habilidades Puede que más adelante salgan otras habilidades, ok Imagino que al derrotar a ciertos enemigos pues vas desbloqueando esta cosa de aquí Que es como un, no sé, impulso de aire explosivo o algo así que hace que dañe a nuestros enemigos Bueno primer punto, el ambiente está muy oscuro, me gusta eso que ustedes están viendo Creo que si lo perciben como de que se va y regresa ese color, esa opacidad Que nos hace ver un poquito raro Pero ok, ahí estuvo raro el cambio de cámara que hace cuando te golpean No sé si es shake camera o camera shake Pero vaya, se mueve la camarita cuando nos golpean Algo que algunos de ustedes me han dicho, me han comentado que es bueno en los juegos cuando nos golpean Espero esta plataforma que se mueve Uy, se me olvida que eso no es para el salto Creo que están aquí un poquito moviditos Pero yo creo que tengo como un dash No sé si tengo un dash o no, se fracasó Si el fracaso te da miedo, no mereces la victoria No me da miedo, creo que es que no salta lo suficiente y no puedo llegar a la siguiente plataforma Pero está bien, vamos a darle una segunda oportunidad No sé por qué hace ese zoom al momento en que nos golpea un enemigo Digo, le da originalidad, podríamos decir que sí No lo he visto en otro juego O si lo he visto no recuerdo Por lo menos en independiente no Entonces, ah amigo, o sea, este movimiento, este dash como la jet en el Valorant Pues se da cuando estamos caminando Tenemos que estar avanzando para que pase también el dash, ¿no? Ahí está, a mí realmente no me gusta mucho que esté como ese fundido negro Así, hacia adentro, hacia afuera Yo sé que quiere ser como un toque ¡Hola, torre! ¿Qué es eso que está ahí? Ese demonio que está ahí abajo Yo sé que quiere que sea como un toque tipo terrorífico Vaya, porque son pesadillas A mí en lo personal no me gusta No sé qué es esa cosa que se está cargando Ok, es que con unos cuantos toquecitos nos mata Acuérdense que el nivel número uno es el más importante Debe ser el más fácil de tu juego ¿Para qué? Para que quien lo juegue Sí, el jugador Pues siga jugando más niveles Si lo pones muy complicado al inicio Va a estar difícil que lo sigan jugando Aquí yo no digo que esté complicado Pero los controles están un poquito raros La jugabilidad no sé No sé si es la cantidad del salto No sé si es la distancia de la cámara Se me hace que está muy alejado Ojo, si me vuelve a dar me mata, eh Es que ya no importa porque Ya se me vuelven a dar una vez más ya Estoy frito ¡Ojo! Me resbalé, bro ¡Por favor! Muchas veces hemos hablado sobre los colisionadores Que deben de ser redondeados Deben ser cuadrados Muchas veces está mejor hacer los cuadraditos Para que no haya ese tipo de errores ¿Tenemos doble salto? Tenemos doble salto, crack Pensé que nada más era un salto Y si mantenemos Según yo baja más despacio, ¿no? Ojo Ese zoom Ese zoom me distrae No sé, quizás se pueda hacer otro efecto Yo diría que Un joystick no vendría nada mal Porque tengo que mover mucho el dedo Bueno, ustedes en pantalla Ven que está un poquito distanciado Los botones de movimiento Y los estoy presionando Normalmente con un joystick Pues el joystick se acomoda Donde pongas el pulgar Y se mueve automáticamente Es algo bueno de los joysticks Esto, pues yo lo juego La primera vez, ¿sí? O sea, para que sea mi reacción real Me gusta el inicio Se ve bien El idioma Yo creo que está Mitad inglés, mitad español ¿No? Porque aquí el parcero está en español Luego sigue la paranoia Luego sigue La... La algo Luego la llorona El final el diablo No sé cuál es la tercera, crack En cuanto a gráficos Pues la barra de vida La barra de poder Que estén un poquito Más pequeños El pause Por supuesto Puede estar más pequeño Los botones Sería increíble Que se cambiara por un joystick El botón ese Que aparece de repente Que nos da Como un turbo de poder Realmente no sé De dónde sale Me imagino que Es esa cosa Que incrementa en color azul ¿No? El botón de salto Estaría increíble Que lo pusieras en la esquina Porque normalmente Estamos con los dos pulgares En esquinas inferiores En cambio aquí Yo tengo que subir el dedo Hasta la mitad de la pantalla Para poder tocar El botón de salto Y me causa confusión Digo A lo mejor suena Que yo soy el especialito ¿No? Que quiero Que queden así las cosas Pero no Simplemente es para Dar una mejor interfaz Una mejor Experiencia de usuario Son consejos Nada más Ustedes saben Si los toman o no Aquí este dash Realmente Si sirve Está bueno Pero quizá Deberías de darlo Solamente Cuando hayas matado Dos o tres enemigos Cargas todo el dash ¿Sí? Y luego ya Pues si te lo gastas Una vez Pues se quita todo el dash O sea que sea de un solo Yo sé que aquí tienes Como varios Mi idea era que fuera De un solo dash O sea de un solo Golpe ese que se va hacia el frente Para que sea lo más largo posible Digamos que lo lanzas Tan lejos como puedas Y pues matas a todos los enemigos Que tengas de frente O yo lo podría guardar Y lanzárselo al monstruo Que no me deja pasar ¿Sabes? El movimiento este Que hace de cámara Cada vez que un enemigo Te golpea Te recomiendo que nada más Dejes el movimiento Y quizá el zoom Sea buena idea Quitarlo Porque te confunde El hecho de Como que te sumerge más Y rápidamente te vuelve a sacar ¿Me explico? Te digo Esta cosa de aquí arriba ¿Para qué es? Esta cosa de aquí Verde Espero que sea un tipo Checkpoint Y no sea como simplemente Desechar mis habilidades Estaría muy raro Pero bueno Ojo No Me va a matar bro Resume No me va a matar O sea Es que me va a matar Luego luego Yo no sabía que estaba eso El juego está bien No pude pasar Ni siquiera De primer nivel Bueno Lo intenté ¿Sabes? Ya llevo aquí Una media hora Lo intenté El juego se ve bueno Vamos a calificar Los cinco aspectos El juego está bueno En cuanto a protagonista Bueno Tenemos a Billy Ahí vemos que Billy se va moviendo Muy bien Acá Chido Toda buena onda Vale No se puede personalizar La música en el juego El juego no tiene personalización Vaya No puedo personalizar yo Ningún tipo de cosa Ni siquiera la música Ni Si vibra o no Se hace un zoom Entonces por lo cual No le puedo dar La estrella de personalización Vamos ahí Más o menos Bien Mecánicas secundarias Obviamente el juego Tiene muchas mecánicas secundarias Más adelante Incluso aquí ya tiene Muchas mecánicas secundarias Por lo cual Esa estrella Claramente Que si se la voy a dar Se la merece Por supuesto que si Vamos aquí Y ya tenemos Un dash Para mandarlos a volar El juego tiene Arte propio Por supuesto Aquí se nota Que es arte propio El que se note Que sea arte propio No quiere decir Que sea un mal O buen trabajo Simplemente que Pues tiene personalización El arte Ok Bueno Esa estrella Se la vamos a dar Por supuesto que si En cuanto a la jugabilidad Bueno Se le pueden mejorar Algunas cosas Si tiene jugabilidad No creo que sea la óptima Se le puede mejorar Si Si se puede mejorar En cuanto a experiencia De jugador Se puede mejorar Todavía más Si en los puntos Que mencioné por ahí Por lo cual No le voy a dar Esa estrella Me duele Porque No me gusta No dar estrellas Pero Yo le doy una calificación De 3 de 5 estrellas A este juego Se puede mejorar muchísimo Todavía no está disponible En la Play Store Pero está disponible En la página De juegos indie Aquí les dejo Enlace en la caja de descripción Para que ustedes lo descarguen Y me comenten por ahí abajo Si se creen que se merecía más Si se creen que se merecía menos Esto obviamente Pues se toma en cuenta Para otras Reseñas de juegos ¿No? Muchas gracias por ver este video Si te ha gustado este video Te agradezco Que compartas con tus amigos Familiares U otra persona Que conozcas por ahí Recuerda que Estamos en directo Lunes, miércoles y viernes A las 7.30 de la noche Y nos vemos mañana Con más A la misma hora Adiós